Fue uno de los femicidios que conmovió al país. Durante 24 horas fue la joven que nadie encontraba. Las cámaras de las calles y del edificio donde vivía la mostraban caminando hacia su casa el 10 de junio de 2013, después de salir de la escuela en el barrio porteño de Palermo. Pero a su departamento no había entrado. Todo lo que ustedes tienen es lo que se sabe. Las sospechas se depositaban entonces en su padrastro y los vecinos, hasta que al día siguiente encontraron el cuerpo de una adolescente en el predio de residuos del CEAMSE, en la localidad bonaerense de José León Suárez. Era Ángeles Rawson, la chica de 16 años, solidaria, sonriente, defensora de las causas justas y amante del cosplay y el rock. Su cuerpo había sido arrojado envuelto en una bolsa a un contenedor por Jorge Mangieri, el portero del edificio donde vivía. El hombre la había interceptado en el hall del edificio, había intentado violarla y ante la resistencia de Ángeles, terminó matándola. Dentro de todo el dolor que siento tengo mucha paz y que aparte de tener mucha paz, no estoy, aunque no estoy enojada. Creo que, bueno, es tremendo, pero ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado. Mangieri reconoció el aberrante crimen ante un fiscal días después. Se autoincriminó, dijo, soy el responsable de lo de Rabignani 2360. Los rasguños en su cara y brazos podían certificar que Ángeles había tratado de evitar el abuso. Luego el juicio y la condena perpetua a Mangieri por el femicidio. Condenar a Jorge Néstor Mangieri a la pena de prisión perpetua. El dolor que sentimos lo vamos a seguir sintiendo siempre por lo que pasó. El dolor no desaparece, pero lo que pasó hoy nos da un poco de alivio y nos da un poco de esperanza para seguir adelante. Hoy, en la plaza Jacarandá, ubicada en Santa Fe y Carranza, una placa recuerda a Ángeles en el lugar donde jugaba cuando era niña. Dice, honramos la memoria de Ángeles y de todas las mujeres víctimas de crímenes atroces contra su dignidad, su libertad y su integridad. Adiós. 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 Gracias.